El día que salí Y en libertad fui a tu casa a golpear la puerta Un niño me dijo no está y sentí que en su mirar mi imagen se refleja Y que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Y saber que estando entre rejas yo fui papá Y que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Y saber que estando entre rejas yo fui papá Y que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Y que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Pero te entiendo, solo te quiero decir Que mi condえ no se pagué, que seas feliz Pero te entiendo, solo te quiero decir Que mi condena es un paquete Que seas feliz, que seas feliz Un día que salí en libertad, fui a tu casa a golpear la puerta Un niño me dijo no está, y sentí que en su mirar mi imagen se refleja Que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Y saber que estando entre rejas yo fui papá Que caro que yo fui a pagar, que triste fue mi soledad Y saber que estando entre rejas yo fui papá Como tú dices, decirle que era el papá, si es igual a mí Pero te entiendo, solo te quiero decir Que mi condena es un paquete Que seas feliz Pero te entiendo, solo te quiero decir Que mi condena es un paquete Que seas feliz, que seas feliz Que mi condena es un paquete